Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar no con uno, sino con dos expertos de dos marcas que queremos muchos. A nuestra izquierda tenemos a Alex de MediaTek y a la derecha tenemos a Juan de Opo. Alex, cuéntanos un poco qué haces en MediaTek. Hola Felipe, primero gracias por la invitación y me presento, mi nombre es Alexander Rojas, yo soy la persona encargada de negocios para MediaTek en Colombia y Centroamérica. Genial, y Juan, ¿nos puedes contar qué haces en Opo? Claro Felipe, antes que nada mil gracias por la invitación, mi nombre es Juan Maldonado y soy el PR Manager de Opo Colombia. Genial, entonces amigos de TechCetera, vamos a hablar de adentro hacia afuera, un poco diferente a como la mayoría de gente compra smartphones. Y como ustedes saben, hay un nuevo smartphone en el mercado, que lo tiene Juan, es el, básicamente, el Opo Reno 10 5G. Nos pusimos al día, ¿no? Nos pusimos al día. Bueno, ahora, Alex, en su interior tenemos un Dimensity 70-50, ¿nos puedes contar las ventajas de este chipset? Pues mira, lo más interesante de este Dimensity es que viene a reforzar un poco este Opo Reno 10 en varios aspectos, pero creo que destacaría tres importantes. El primero, la inteligencia artificial, porque gracias a que tenemos una inteligencia artificial que es mucho más potente, que permite procesar diferentes cosas y, como digo yo, no solo aprender, sino inferir, es decir, deducir qué va a pasar en el futuro, el teléfono cada vez va a hacer mejor las cosas como fotografía, imagen, duración de batería. El segundo elemento muy importante que nos gusta mencionar es el desempeño. Pero mucha gente no entiende ni siquiera bien qué es el desempeño, porque es difícil medirlo. Entonces, desempeño significa que yo pueda abrir las aplicaciones en pocos segundos, que nunca pierda la conectividad, que cuando tenga una tarea muy exigente, esté viendo algo de streaming muy fuerte o quiera hacer un render si soy creado de contenido, no se me bloquee mi teléfono. Y el tercer elemento que creemos que es muy importante es todo lo que tiene que ver con juegos y Hyper Engine. Hyper Engine es un sello de la casa MediaTek, una tecnología que llevamos desarrollando más de seis años y en este tiempo llegamos a la versión 5.0. Esto permite que cada uno de los elementos del teléfono, como interacción con la pantalla, qué tan rápido es el teléfono, el fluido, cómo puede ajustar el tema de rateo de la pantalla, funcione muy bien. Estos tres elementos hacen que este Dimensity 7050 o por Reno10 tengan una amplia transformación y permitan que el usuario tenga un mejor desempeño. Alex, cuando hablamos de núcleos, porque este tiene ocho, la gente dice, oiga, yo sí quiero que tenga tantos. ¿Qué hago con tantos núcleos? Pues de hecho te tengo un dato adicional. Sí, son ocho de procesamiento, pero son 28 núcleos los que incluyen. Entonces, la gente diría, ¿y yo qué hago con 28 núcleos? Exacto. Bueno, entonces con 28 núcleos se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es que tengo ocho núcleos de procesamiento, que están buenísimos, pero ¿qué hacen los otros 20? Y lo mencionaba un poco. Tenemos unos que se encargan de la parte de fotografía, otros se encargan de inteligencia artificial, otros se encargan del procesamiento gráfico, otros se encargan de manejar toda la parte de conectividad y módem y en conjunto lo que hacen es que yo no me tenga que preocupar por nada. Estos 28 núcleos trabajan para mí, yo no trabajo para ellos, ellos son mis empleados, por decirlo así, y se encargan de que muchas de las funciones trabajen en el día a día y al final del día la experiencia sea mucho mejor. Alex, tú hablaste de algo muy particular, pero lo hablaste muy rápido, que es Hyper Engine. ¿Eso cómo me beneficia? O sea, ¿sí lo quiero en mi teléfono? Mira, Hyper Engine es una tecnología que lo que hace es, a través de cuatro motores, de desempeño, respuesta en pantalla, conectividad y manejo de recursos, hacer que el teléfono funcione muy bien. Fue desarrollado especialmente para juegos. Pero alguien diría, yo no soy gamer, a mí el juego no es lo mío, yo tengo que trabajar todo el día. No importa, al final del día estos cuatro motores trabajan todo el día haciendo diferentes tareas. Entonces, lo que hace Hyper Engine es que es una tecnología que ayuda a que justamente la interacción en pantalla, la conectividad, el tiempo de respuesta, la duración de la batería, se extienda. Si soy gamer, es una de las cosas más demandantes que tiene un equipo, pero no es lo único que podemos hacer, sino que a través del día a día, pues esta tecnología me ayuda a tener un mejor desempeño. Bueno, yo veo a Juan muy serio, entonces le tengo una pregunta, y es, básicamente, cuando hablamos de este nuevo Reno 10, y decimos que es experto en retrato, ¿eso qué quiere decir? ¿Que voy a tomarme selfies todo el día? ¿O efectivamente que las cámaras posteriores me van a ayudar a tener una mejor visión de la gente con la cual comparto? O las dos cosas. Hay varias razones por las cuales nosotros somos los expertos en retrato, puntualmente en el nuevo OPPO Reno 10 5G. Sin embargo, creería que la principal es esta cámara que vemos acá. Es la cámara teleobjetiva de 32 megapíxeles. Es la única en su segmento que hace precisamente esto. ¿Por qué es experta en retrato? Porque por medio de ella podemos enlungar el lente hasta 2X, con el objetivo de que cuando estemos capturando un retrato, se haga la mejor manera. Cuando estamos escogiendo al sujeto, lo reconoce perfectamente y así lo va a separar del entorno. De esta manera, pues vamos a lograr un retrato muchísimo mejor, puntualmente por esta cámara que estamos hablando. Ok. Y Alex tocó algo bien particular, que yo creo que Juan nos puede ampliar, y es esta carga rápida, esta duración de la batería. Y cuando les digo Super B.O.C. de 67 watts, ¿qué puede entender la audiencia de esto? Porque suena supremamente técnico. Completamente. Aquí estamos hablando de una tecnología propietaria de la marca OPPO llamada Superbook, que por medio de ella podemos cargar el dispositivo, que son 5.000 milamperios, una batería bastante amplia, en tan solo 47 minutos. El 100% en 47 minutos. O por ejemplo, si cargamos durante 10 minutos, lo podemos cargar hasta el 31%. Todo esto es por medio de esta tecnología, que igualmente se acompaña por otras, que se llama por ejemplo el Battery Health Engine, que por medio de este hace que esta batería sea muchísimo más longeva en el tiempo. Puede vivir hasta durante cuatro años. Y esto es por medio de diferentes tecnologías que utiliza, pero especialmente por medio de una que hace que los ciclos de carga se dupliquen. Lo estándar en la industria es de 800, a diferencia de lo que maneja este, que es de 1.600. Juan, mis tías siempre me preguntan cosas, y cuando yo les digo, oye, 67 watts de carga, dicen, uy mijo, eso le va a explotar la batería, se va a inflar. ¿Eso pasa o ya básicamente es del pasado? No, eso es cuestión completamente del pasado, precisamente porque contamos con cinco capas de seguridad en lo que es el dispositivo, en la conexión, en la USB, y también en lo que se llama comúnmente el marranito, que se conecta directamente a la corriente, pues este tipo de tecnologías hacen que se preserve muchísimo más esta batería. Juan, ¿nos lo puede mostrar nuevamente? Porque es bastante grande, pero es ligero. Además, cuéntenos de ese diseño que se sale un poco de lo que hemos visto en esta cama media, en donde pareciera que está el mismo molde y la mayoría de marcas lo que hacen es, juegan un poquito con las formas y ya, pero acá el arreglo de cámaras cambia, el acabado también, cuéntenos sobre eso. Estamos aquí completamente de acuerdo, hablamos de 185 gramos y 7.99 milímetros de grosor, lo cual lo hace no solo ligero, sino también muy delgado. En cuanto al diseño, contamos con dos colores, este que tengo en mis manos, que es el gris plateado, que igualmente está presente con esta tecnología que se llama Oppo Glow, que hace que sea tan resistente tanto ante los rayones como ante las huellas. Está presente, como les mencionaba previamente, en los dos colores, este y también el azul. Juan, no solo es grande a nivel de tamaño, sino grande a nivel de capacidad. O sea, en esta gama, ¿yo qué hago con 256 GB de capacidad? No, completamente. Somos expertos en retrato y precisamente como estamos capturando todo el tiempo diferentes espacios, personas, animales, requerimos un almacenamiento bastante amplio. Contamos con 256 GB de almacenamiento y una RAM que va a hacer que este dispositivo sea muchísimo más rápido, que viene con expandible hasta 16. Es decir, venimos con 8 GB desde el dispositivo que se pueden expandir por medio de la tecnología de RAM expandible hasta 16. Ok, Alex, algo que la gente suele preguntarse es, ¿cuántos son tan grandes estos teléfonos? Y además, gama media, o sea, no estamos hablando de un bug insignia, ¿qué tipo de conectividad podemos esperar? Porque en los juegos, esa es la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, si no se conecta, o en el peor de los casos, se desconecta, ¿verdad? Exacto, y creo que tú tocaste un tema fundamental y es la conectividad. Más en Colombia, que estamos hablando hace un rato de 5G, que esperamos que ya para el próximo año lo tengamos, tenemos muchos temas de conectividad. Cuando digo temas de conectividad, es que podemos conectarnos de diferentes maneras. Una de las ventajas que tiene este equipo es que ya está totalmente preparado para 5G. Muchos me van a decir, bueno, pero ¿cuándo va a llegar 5G a Colombia? No depende de nosotros, depende de otros factores, pero muy posible al inicio del próximo año ya tendremos 5G. Y cuando el 5G se prende en Colombia, este equipo está 100% preparado y no solo eso. Cuando el 5G se prende en Colombia, el desempeño del equipo, que yo decía, que tan rápido se conecta, cómo se usa la batería, va a crecer hasta un 20%. Es decir, es mucho más lo que ahorrar en batería de lo que puede hacer actualmente con las redes 4G y eso nos va a beneficiar de forma automática y va a estar preparado para eso. Segundo elemento de conectividad importantísimo, Wi-Fi. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi es el que usamos cuando estamos en la casa, en la oficina, necesitamos Wi-Fi. Y el Wi-Fi y 5G son redes complementarias. Wi-Fi en este caso tiene la versión 6.0. ¿Qué significa esto? Que como decías tú, no se tienen que preocupar las tías de estar apagando y prendiendo el Wi-Fi cuando salen de casa porque mismo se le va a comer la batería. Ese problema en este equipo no lo tienes. Este teléfono es tan inteligente que apaga y prende de manera automática la red cuando no hay conectividad. Entonces permite que la conectividad sea híbrida todo el tiempo entre Wi-Fi y 5G. Y tercer elemento, Bluetooth. Todos estamos muy acostumbrados a ver usar Airbots o esta clase de conectividad con audífonos que nos permite, incluso en el automóvil también, que nos permite que el teléfono tenga una conexión fluida, diferentes en capacidad de canales de audio y también que aborre batería. Entonces la conectividad es un elemento fundamental, me va a ayudar al desempeño del equipo y está totalmente preparado para el futuro. Alex, hace poco le compré a mi hija un carro que funcionaba por Bluetooth y mi esposa decía no, lo va a dejar de usar, no le va a funcionar. Pero esto cuando lo llevamos al terreno de los gamers también implica velocidad y baja latencia en los periféricos, por ejemplo, un joystick. Porque he visto que hay muchos que usan esa pantalla tan grande que tiene el OPPO precisamente para jugar a pierna suelta. Exacto, y creo que aquí tocas un evento de nuevo fundamental para los gamers y para toda la gente que usa este tipo de gadget Bluetooth que cada vez suben más, es decir, desde tu watch que utilizas con Bluetooth, desde los AirBots, todos los dispositivos, joystick, diferentes tipos de controles de juegos necesitan Bluetooth. Y entre más avanciada sea la capacidad de Bluetooth que ustedes tienen, pues va a permitir que el equipo funcione mucho mejor, ahorre batería y sobre todo algo que mencionabas, que tenga baja latencia, es decir, que responda de manera automática, que no tengas que esperar mucho, que no tengas el lag cuando estás escuchando el audio o cuando estás interactuando con tu control. Entonces, lo que va a permitir este Bluetooth es que sea muy fluido, que no tengas ese retraso y al final que la experiencia sea mucho mejor. Bueno, y una pregunta para Juan. Mi esposa me pidió que hiciera esta pregunta puntualmente y es, ¿yo puedo con este Reno 10 5G controlar el televisor y muchos de mis electrodomésticos? Porque, no quiero echar culpas, pero acá suelen perderse los controles remotos en la mayoría de los hogares colombianos. Este es uno de los atributos que más resuenan en nuestros usuarios y es que por medio de nuestra capa de personalización ColorOS en su versión 13, contamos con diferentes tecnologías que hacen que sea muy especial el uso de este dispositivo. Uno de ellos es que podemos utilizar este dispositivo como un control remoto. No solo del televisor, sino diferentes electrodomésticos en nuestra casa que no necesariamente tienen que ser OPPO. Pueden ser de cualquier marca y aquí los vamos a poder controlar. Fantástico. Juan, última pregunta. Versión de Android y actualizaciones. ¿Qué podemos esperar? Versión de Android 13 y parches de seguridad, bueno, por toda la vida. Y actualizaciones de Android tendríamos dos. Perfecto. Muchas gracias a los dos. No solo por estar en Textera, sino por sacarnos de tantas dudas que tenemos. No, a ti Felipe, mil gracias. A todos los que están conectados también. Mil y mil gracias. Que una invitación muy abierta y es que conozcan el nuevo OPPO Reno10, el experto en retrato. Igual, de mi lado, solo agradecerles por la invitación y que no solo el OPPO Reno10, sino el Dimensity 7050 a través de toda la experiencia se lo conozcan y al final del día pues podamos probar todo lo que tiene este nuevo equipo para nosotros. Gracias. Gracias.